Música Madrid en agosto, ardiendo como el huiso Respirando petróleo, de viaje los ricos Madrid en invierno, la cuesta de enero Busca vida durmiendo en los cajeros En el metro los atajos y en el coche los atajos En el bule las esperas llegan tarde a los trabajos Jefes con el látigo, Madrid lloviendo ácido El estrés son 30 metros y no lujos en un ático El equilibrio se la cuenta floja pa' salir del paso Eso es el paro Sales con toda la rabia a robar al supermercado Porque el muy hijo puta de tu jefe aún no te ha pagado No quieren que pienses, da ahí tu mente en blanco Deudas con Hacienda, la justicia y con el banco En el estado se lo cobras como un narco Te persigo hasta que pagas y si no pagas te embarco Y lo que sientes, estrés, estrés Si tu mente han contra la pata no le sirves Van a hacer que dudes de ti mismo si no sigues en el estrés El estrés en el que vives Y lo que sientes, estrés, estrés Si tu mente han contra la pata no le sirves Van a hacer que dudes de ti mismo si no sigues en el estrés El estrés en el que vives En una sociedad consumista que se desboca Cada persona puede ser tanto como tan poco Si dices mucha verdad junta te toman por loco Si lo gritas muy alto ya te taparán la boca Nos crían con miedo porque nos temen No tienen corazón porque solo aman sus millones Nunca tienen suficiente por eso matan y roban Su avaricia abrió la caja de Pandora Hay un punto inflexible que nos divide Y es el punto en el que toda historia coincide Olvidaron su fe por intereses personales Arrasaron culturas por bienes territoriales Agotan los recursos naturales del planeta Cohíben el avance si no renta Prohíben y te multan si protestas para despistar Para evitar que haya demasiada gente alerta Política y promesas incumplidas en la cesta Policías absueltos de crímenes racistas Para ellos somos ganado y nos tienen como rehenes Lo hicieron con el 11 Se lucran con el cobre y ponen nombre a un colectivo No puedo hablar del hombre pobre aquel que nunca ha sido Dividen con desprecio entre nobles y campesinos Somos villanos, ellos son asesinos Lo que sientes estrés, estrés Lo que ha hecho por allí si no es algo oficial La historia cambia boca a boca Dijeron que era ETA, otros hablaban de la OTAN 11-S11 me esconden la verdad No hay credibilidad cuando encima te ocultan pruebas Desde recaudatoria buscan salir del apuro Se flotarán las manos mientras se fuman tus euros La culpa de muy pocos pero el marrón es pa' todos Nos hablan de paciencia y les seguimos como bobos Estrés es, no llegará fin de mes Estrés son las noticias de violencia cada lunes Estrés es la causa de que se droguen tantos jóvenes Y que ni un presidente sepa que vale un café Recórtese la sanidad, hoy fue como John Hugh Privado de tu libertad aunque tu voto vaya a ir Estrés en un vagón en el que el vao cubre cristales Empaña en nuestras vistas a disturbios radicales Estrés, arruina tu vida, quieren estrés Estrés, política asesina buscan Estrés, que no acabe la fatiga Estrés, estrés, se respira Es lo que sientes, estrés, estrés Si tu mente ha contra la pata no le sirves Van a hacer que dudes de ti mismo si no sigues en el estrés El estrés en el que vives Es lo que sientes, estrés, estrés Si tu mente ha contra la pata no le sirves Van a hacer que dudes de ti mismo si no sigues en el estrés El estrés en el que vives ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.